¿Cuántas familias empiezan a tener contacto con drogas? Tremendo en la familia y no se sabe qué hacer y no hay muchas instituciones públicas en Iztapalapa a dónde acudir. Aquí van a encontrar un equipo de profesionales que van a estar atendiendo a los familiares, a las personas que tengan problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí van a tener talleres, van a tener la posibilidad de recibir una alternativa y en dado caso ser canalizados. Van a tener la alternativa de que la población que se encuentre en algún problema de este tipo sea tratado con dignidad, con una perspectiva de derechos humanos, con un respeto a la libre decisión que se tome. Aquí no va a haber límites, no va a haber ninguna exclusión. Al contrario, entre más participe la gente aquí va a ser mejor. Felicidades a toda la zona, a las colonias aledañas, desarrollo urbano Quetzalcóatl, por supuesto que la Mixcoat que es donde estamos. Muchísimas gracias, quiero que vengan, que conozcamos cómo está el Centro Colibrí. Aquí nuestros compañeros nos van a acompañar. Gracias.